Hola a todos, ¿cómo va? Que estamos en un nuevo vídeo de Roblox y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Estamos de vuelta en Rise Floppa 2, ¿vale? La segunda parte que tanto me gustó probar el otro día porque tenía poquitos cambios pero interesantes No sé, a mí me convencieron, me gustaron Creo que no soy a la única, así que vamos a seguir probando, vamos a seguir viendo qué más tiene todo esto Antes que nada, yo ya te pedí lo de hoy, no lo sé, dame la renta, yo creo que sí, exacto, hasta mañana, nada El último día lo hice como que en plan, dámelo, no vaya a ser Y bueno, vamos a ver hasta qué punto llegamos hoy, de momento ya tenemos 1130 dólares, nada mal para ser el segundo día en el juego, ¿no? Así que vamos a buen ritmo, vamos a buen ritmo, vamos a ver cómo conseguimos avanzar esto Tú no estás viniendo de muy arriba, pregunto Con esto de comer, o sea, acabas de comer hace nada, literal Que llevamos un minuto de vídeo y ya has comido dos veces Por favor Por favor, eh Vale, vamos a acariciarlo también un poquito Que rasque, le acariciamos, le hacemos clic, que vaya consiguiendo la felicidad Así en plan, rápido, de alguna manera, que lo necesitamos Tenemos que seguir mirando, ¿vale? A ver, esto ya lo hicimos todo el otro día Lo conseguimos, esto también, esta línea Perfecto Hasta aquí, hasta el libro de recetas Luego necesitamos Baby Bowl Pero de momento no tenemos bebés Tenemos a la señora Flopa Que creo que de momento no quiero tenerla Vale, vamos a esperar un poquito Eh, Flopa Painting Eh, más 10 de cash Mil, hombre Podría servirnos ¿Qué decís? ¿Lo hacemos? Va, tenemos mil Lo compramos ¿Dónde se ha puesto el cuadro? ¿Es este de aquí? La verdad es que no tengo ni idea de si es este Vamos a volver a comprar la comidita Eso sí Eh, vale ¿Habéis visto cómo se ha movido esto de repente? Ha sido un poco raro Era como si tuviese Unas cortinitas o algo Y de repente se quitasen No sé, ha sido la impresión que me ha dado Estamos teniendo dinero Sí, vale Y con eso me conformo Que ronque Que silbe Que haga absolutamente todo lo que quiera Que de momento Nosotros de esta manera Nos hacemos ricos y millonarios Mira, enseguida voy a volver a conseguir El dinero que teníamos Hace un momentito Y podremos seguir comprando Más cositas De momento Lo que me sigue pareciendo Extraño ¿Vale? Lo que sigo no sabiendo Ahora mismo Es Eh, cómo conseguir La comida Porque aquí no hay nada Aquí en los cajones Tampoco En el libro Que simplemente Se pueden poner Los ingredientes Pero ¿Dónde compramos Esos ingredientes? Esta que está aquí No lo sabe Vamos a ver Si conseguimos averiguarlo Pronto Y Y poder empezar A cocinar más cosas Para que el flopa Este más feliz Y todas estas cosas Supongo yo Tiene hambre Ay, mira Te lo pone encima Del muñequito Que tiene hambre Está bien Está bien Eso, eh Vamos a colocarle esto Va a ir a donde va a ir Y supuestamente Este es el cuadro Que hemos comprado No lo sé No sé si podremos Comprar Eh Alguna llave Para esto Eh En algún momento O a lo mejor Se habrá Solo Como a veces Pasaba con la puerta Esta, ¿no? Que se abría Y estábamos de repente En un laberinto Y cosas así No lo sé Aprovechemos O sea El mejor momento Para hacer esto Es cuando está durmiendo Porque podemos hacerle La cantidad de click Que nos dé la gana No se mueve No hay problema Encima la acariciamos Le sube la felicidad ¿Qué más podemos pedir? Nuestro flopa Está feliz Contento Con el cariño Que necesita Y ya está Tres mil Tenemos ya Yo creo que ya tenemos Que tener Para comprar Algo, ¿no? Espero No equivocarme Así que Vamos a ver Mira Vamos a ver Tres mil seiscientos ¿Eh? Y enseguida Es hora de día Podremos pedir La renta Es que claro Mi mejor momento Es aprovechar Cuando está quieto Para hacer esto Entonces No puedo evitarlo Vale Ya está Se ha hecho de día De nuevo Un día más Que se suma En el calendario Ya tiene hambre Vale Pues volvemos A comprar la comida Vamos a acompañarlo Hasta su cajita De arena Para que haga Sus necesidades Y ahora Miramos Para empezar Tú Sí, yo Le digo tú Y dice yo Dame la renta Cuatro mil Espérate Vamos a llegar A los quinientos ¿No? Ahí está Cuatro mil quinientos Tenemos ahora mismo Vamos a ver Qué más podemos hacer De momento Nos quedan estos dos Pero los dejamos pendientes Tenemos A la maid Vale La sirvienta Por así decirlo Pero de momento Creo que Mientras no tenga La señora flopa Como que no nos hace falta En realidad Porque Podemos ocuparnos Bastante bien De un único gatito Esto nos da Esto podría estar bien Vale Le da más felicidad Cuando duerme Y este Recolecta dinero Por mí Vale Voy a comprar Primero este Y vamos a ver Hasta qué punto ¡Ah! Ahora lo recuerdo Espérate Lo está siguiendo Pero no No me está dando dinero ¿Verdad? O sea Creo que Yo tengo Que hacer esto Y simplemente Hago clic Ya está No tengo Que recogerlo Y automáticamente El otro cuadradito El otro cubito Se encarga De ello Vale Me gusta Me gusta La idea Y luego Pues me tocaría Ya esto Va a 5000 Hasta aquí Llegué La otra vez O sea No llegué Tan lejos Pero voy a hacer esto Voy a Reemplazar El ordenador Por un Setup Gamer Supongo ¡Ostras! ¡Tú! ¡Ostras! Esto 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 está potente ¿Eh? Mirad Que chulo queda ahora Lo que pasa es que Yo no me estaba dando cuenta Y no tenemos comida Pero Ay ¿Qué ha pasado? Pues no sé Pero me he puesto un poco nerviosa Ay Vamos a tener que comprar comida otra vez O sea Otra cosa no Pero comer Come El bichejo este Vale Eso lo tenemos que tener en cuenta El hacer clic Ya está Absolutamente Nada más Nos molesta por el camino Cada clic Ya se recoge De manera automática Ay Pero vamos a acariciarlo un poco Que se Que se empiece a poner triste Y eso no lo podemos permitir Nuestro flopo tiene que estar Con la felicidad La felicidad La felicidad al máximo Vale El día 4 Perfecto Supongo que cuando se haga de día Ya habremos conseguido El día 5 Para nosotros Y a ver Esto Lo tenemos Lo tenemos todo Nos quedan Estas dos cositas Lo siguiente A ver Lo siguiente Vendría siendo esto Pero como digo No creo que nos sea necesario Esto de que nos dé Un por dos De cash Si que me gusta La idea Autoclicker Uuuuh Esto me gusta más Todavía Primero el autoclicker Para no tener que ir Yo detrás Haciendo el clic Y luego ya de eso Que sea Un autoclicker Por dos O sea Tengo que conseguir Diez mil Nada más Y nada menos Y todo esto Me gustaría tenerlo Obviamente Antes de conseguir A la señora Flopa Y a todos los bebés Que nos pueden hacer La vida Un poco más complicada ¿No? Me da la pequeña sensación Y claro Es que que me conviene Más El autoclicker O el por dos En un primer momento Quizás el por dos Quizás el por dos Nos sirva De tenerlo antes ¿No? Para así conseguir Porque a mí me importa poco Hacer clics En un primer momento Entonces Si conseguimos Eso primero Luego hacemos Los clics Y costarán Ya por dos Solos Sí, yo creo que sí Y ya que está antes Vamos a hacerlo De esta manera Así lo mantenemos Por orden Vamos a Mira, mira, mira Ahora subo bastante ¿Hola? ¿Por qué cada vez Más cosas Siguen a mi flopa? Oh my god El pobre O sea Yo soy el flopa este Y a mí me empezaría A entrar una angustia De ver a tanta gente Siguéndome Que no lo podéis ni imaginar Pero oye, mira Ya vamos dos mil Enseguida conseguiremos Los dos mil quinientos Y volverá a ser La mitad Mira, ya estamos En la mitad De lo que necesitamos Yo creo que En lo que duerme Nos acercaremos Bastante A los cinco mil Encima yo soy De click rápido No sé No voy a presumir Pero sí Soy bastante rápida Dándole el click Mirad, mirad Ya vamos por cuatro mil Antes de que se despierte No sé si llegarán A los cinco mil Pero si no Pues quedará Muy, muy poquito Pero mirad, mirad O sea, ya lo tengo Si es que Quien sabe, sabe A ver Vamos primero A Acariciarlo Un par de veces Luego que vaya A comer Porque le va a ser Falta Y nosotros Aprovechamos Bueno, espérate Aprovechamos Primero voy a aprovechar Otra cosa Dame la renta ¿Tú cuánto me das de renta? Me das muy poco Te tengo que subir la renta Y a mí no me digas Que no te lo puedes permitir Porque no te creo Ni está ¿Vale? Oye, y estas dos cositas No deberíamos también De conseguirles algo Para comer No sé Me da como pena En realidad Ay Dios mío Los sonidos Que hacen Vale Tú quédate ahí Rascando Que yo voy a venir Aquí Y voy a comprar Este ¿Verdad? Decíamos Small ball Strap No Creo que me gusta Más esto Vale Va Ya está Va siendo Clicks automático ¿Y qué pasa si yo Hiciera así? ¿Subiría más rápido Todavía? Si no Oh my god Esto Esto Es un buen negocio Para nosotros El tener el autoclicker Y encima Clicando nosotros Nos viene Bastante bien Y enseguida Va a irse A comer Por lo que Yo aprovecharé Para Comprar Más comida Ahí está Y ya Para ahorrarnos El dinero en comida Que bueno En realidad Son 50 dólares Ahora Aunque repito Que sigue sin hacernos falta Voy a aprovechar Para comprar La maid ¿Vale? Y así ya lo tenemos Mirad Owner Todo Owner Ya lo tengo todo Me falta la señora Flopa y el cuenco Para los bebés Pero de momento Bien Todo esto También lo tengo Me falta el dreamcatcher Que pues mira Ya lo compramos Lo tenemos Absolutamente Y Con 5.000 Tendría esto Vale Y con esto La nueva alfombra Que ya nos cuesta Un poquito Más Vale Luego tenemos El neco Quizás Podríamos habernos Ahorrado aquella Y tener a este Directamente Pero bueno Vamos bien Y a partir de aquí Ya va Costando las cosas Bastante más dinero Mira ¿Veis las llaves? Sabía yo Sabía yo Que habría que Hacer lo de las llaves Del sótano Ahí está Las llaves del exterior 20.000 Y las llaves del sótano 500.000 O sea Vete tú a saber Cuando conseguiremos Eh Eh Conocer Que hay Ahí ¿No? Me gustaría saberlo En algún punto Pero ya Lo averiguaremos Si eso Ay mira Tiene el dreamcatcher Ahí Que bonito O sea El atrapasueños ¿No? Yo aquí Haciéndome la gringa Dreamcatcher Dreamcatcher No greencatcher No sé Me lo estoy inventando ya Lo siento Llega un punto En el que no cuadro Lo que digo No carburo bien las cosas Y es lo que tiene Igual mirad Voy a llegar A los 10.000 dólares Y creo que vamos A poder comprar Algo de lo que nos interesaba Eh Sé que habían cosas Por 7.500 Ahora no recuerdo Que era cada una Pero a ello vamos Eh Owner Vale Esto 5.000 Y esto La alfombra Es que Esto no sé Si No sé Si nos conviene Demasiado Pero bueno Al menos Ahí lo tenemos Ya ¿No? Se nos ha puesto Mira Aquí se nos ha puesto Open Eh ¿Cómo? ¿Qué me estás contando? ¿Por qué? ¿Por qué tengo una llave? ¿Una llave de qué exactamente? Tengo un poco de miedo Con esto O sea No es del basement Vale Eh Pone Backroom Ok Backroom La habitación de atrás Backroom No Ay no sé si estoy preparada Para ello No puedo dejar Vale La he dejado aquí De momento La vamos a dejar aquí No creo que sea El día Para salir Eh Probablemente lo hagamos El próximo Ya con más calma De momento Voy a comprar La alfombra Madre mía Como estamos cambiando La habitación ¿No? Y todas nuestras cosas De esta segunda aventura La verdad es que la primera Era como que no terminaba De entenderlo Era todo muy nuevo Para mí Ahora que ya le tenía Pillado un poquito El truco La verdad es que con todo esto Aunque haya cosas nuevas Si que es cierto Que me manejo mejor ¿No? Siento que vamos avanzando A un ritmo Más rápido Y me gusta Y mira Hemos llegado de nuevo A los 10.000 Creo que podemos hacer Grandes avances Y bastante Rapidito Espérate un momento Tú todavía no tienes Tanta hambre Déjame que aproveche Para volver a Acariciarte Eh Para que estés Un poco más contento Y feliz De momento Eh Dame la renta Que no es mucho Pero bueno Ahí está Te estoy poniendo el piso Impresionante Dentro de poco Ya te digo yo Que me vas a tener Que pagar más Y bueno Necomade Bad, cooler and better O sea Es como más cool Y mejor Básicamente Que la que ya tenemos Pero Como ya tenemos una Y no necesitamos Nada que sea mejor En este momento Vamos a guardarlo Por ahí Replace all tv No Tenemos 15.000 Tenemos 15 Pues venga Y nos dan Más de 25 O sea Si Me interesa Pero bueno La próxima vez No Espérate Es que vamos A intentarlo Eh Tengo que subir Tu renta Al double the rent O sea ¿Me va a duplicar La renta? O sea Yo acabo de entender Que me va a duplicar Es que claro Ahora tiene más comodidades ¿Sabes? Ahora tiene una alfombra Más bonita Un ordenador Impresionante Un pedazo De tele Que lo flipas Es que No me podía decir Que no en este momento Creo que he sabido Cuando decírselo Al otro lo intenté Sin entender muy bien La situación Pero creo que Ahora sí Ahora sí Lo hemos conseguido Encima Nos estamos ahorrando El dinero De la comida Porque lo rellena Ella automáticamente Va bastante bien También le limpia Así que Eso que nos ahorramos Y enseguida Volveremos A tener El mismo dinero Que teníamos antes O sea Que esto Va Disparado Gente Yo lo voy a dejar Por aquí Creo que vamos A buen ritmo Vamos a conseguir Grandes cosas Enseguida Ya lo estáis viendo Así que de momento Lo dejamos Sabéis que tenéis Todas las cositas Importantes En la descripción Y si te ha gustado El vídeo Líqueme Y dejame un comentario Adiós ¡Suscríbete al canal!